Más de cinco minutos de aplausos. El orfeón pamplonés triunfó en Washington ante el exigente público del Kennedy Center. Era la primera cita de su gira estadounidense. Vestidos de blanco y negro se mezclaron con los componentes de la Choral Art Society de Washington y la Orquesta del Teatro Marinsky de San Petersburgo. Todo bajo la batuta de Valerie Giorgier. El coro español convenció en su interpretación de la octava sinfonía de Mahler con un sofisticado programa que colocó a casi 300 músicos en el escenario, entre ellos más de 60 orfeonistas. A esta larga ovación se sumaron los duques de Palma. La infanta Cristina e Iñaki Urtangarín presenciaron el concierto y felicitaron personalmente a los músicos. Una velada que se repetirá por dos noches consecutivas en el escenario más soñado por los profesionales de la canción de todo el mundo, el Carnegie Hall de Nueva York.